Mínimo, eso es lo que se les exige. A partir de ahí, pues ya saben que todos incluyen una presentación, un pasacalle, etc. Un primer tema este del cabito que, bueno, pues que se ha ido de paseo por Santa Cruz, ha protestado por algunas cosas por las que entienden, deben protestar fundamentalmente, recriminando a los dueños y dueñas de perros y perritas que no recongen sus caquitas en la ciudad, entre otras cosas. Bueno, vamos a por el segundo tema que está sonando ya para todos nosotros. Para, 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 para. Buenas noches, aquí vengo a cantarle, no tengo mucho tiempo, pues voy a trabajar. Hoy me han llamado para hacer un gran camillo, y como de eso vivo, yo no puedo faltar. Y a vos de todo, hoy eso también piso, ven a como azulejo, reformo sin parar. Hoy me han llamado de nuestro ayuntamiento, y la ciudad entera, yo tengo que arreglar, reforma, el cabito. Reforma, tu ciudad, analiza la reforma, primero hay conservar, los verdaderos problemas, posibles reformas de nuestra ciudad. Comenzaremos los parques, donde yo suelo jugar, en un estado ruinoso, con un accidente a punto de pasar. Arreglamos nuestro parque, prioridad, pues en ello juega el niño, nada más. Roles, árboles, columpios, diversión, y no parques sucios, rotos, por favor. Tremendo problema, este descaro que ahora me llega, puede ser para nos un habla cualquiera. Tremendo, en nuestra plaza de toros, nos manda, voy a arreglar, fuera por fuera, dejada, grafitis, pintada. Por dentro ya está casi derruida, para adelante la voy a dejar mi vida. Un chingoro más, de nuestra ciudad, hay abandonada, la pena mirada, y por ahí pasa. Y por ahí viva el carnaval de mis abuelos, es una vida al corazón carnavalero. Yo, la reformaré, trabajar día y noche, no es para mí un problema, yo la reformaré. Llega un olor al final y que es muy molesto, y creo yo que es fácil no ser arreglar. Pues lleva muchos años la refinería, hay planta que nadie la quiere quitar. Hace unos años la llenaron de colores, a su naranja que es pintada más genial. No se dan cuenta que no queda pinte de cera, salta, truco, afecta, la basura igual. Si no paseo rumbo a la ver ni ganada, está arreglada, la verdad quedó genial. Llega un problema, se arma que se hace un vistazo, y venir con tenedores nada más. Paga poquito pa' llegar a Teresita, el más legal y su camino encontrarán. Va derrumbando ese viento ha deteriorado, no queda otra que tira lo que nada. Con esa piedra siempre ocurre ni una idea, con un cambio la llevaré hasta San Andrés. Ya meteremos una una dentro del agua, entra por fin una cordillera a San Andrés. Cae sol y mi jornada acabó, muchas reformadas que yo realicé. Termino el día agotado, si ves en un rincón abandonado. Que necesite una reforma otra vez, llámame la de encantado. Hay que dejar cantar tú como nuevo otra vez, que buscar como siempre ha estado. Que sepa que nos visita, que es nuestra ciudad más bonita, orgulloso de estamos. Y de residuos, rincones ocultos, para que repletos de cantos. Muchos lugares que están olvidados, y es el motivo que pida mi canto. Por esta ciudad, que debe brillar, reforma Santa Cruz, sí, Santa Cruz, sí. Murga infantil El Cabito, segunda murga de la noche, que concluye su segundo tema también, por cierto. Reformar la ciudad, es lo que se han propuesto estos chicos y chicas de Reformas El Cabito. Han arreglado parques, refinería, la avenida Anaga, el balneario y la escollera de San Andrés. Bueno, la han arreglado esta última, no, la han hecho. En fin, El Cabito con sus letras, entreteniéndonos en este momento, para que todos disfrutemos de esta primera fase del concurso de murgas infantiles Carnaval Santa Cruz, de Tenerife, edición 2016, dedicada a los 80. Se prepara con los últimos minutos, bueno, les sobrarán muchísimo, supongo, para iniciar su despedida de este escenario. Porque ha terminado mi actuación, mi canto es como una oración, dedicada a esta afición que tengo aquí. Me tengo que ir, me tengo que ir, todo lo que tengo te lo di. Mi letra, mi voz, es mi amor, mi libras de mi corazón, son para ti. Se acaba, se acaba, se acaba, ella me ha atraso, se acaba, termina, termina, esta pura termina, termina, arriba, vamos, mi gente, arriba, arriba, arriba. Me tengo que ir, me tengo que ir, todo lo que tengo te lo di. Mi letra, mi voz, es mi amor, mi libras de mi corazón, son para ti. Se acaba, ya mi atraso, se acaba, termina, esta pura termina, arriba, vamos, mi gente, arriba, arriba, esta pura termina. Todo eso me tengo que ir, pero lo que me hace decir, es carnaval, sí, carnaval, sí.